Bueno y esta temita que viene del maestro Jorge Velosa que dice Te digo adiós 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 Lo mismo que yo te voy Me voy mujer Me dejo con tu arrogancia Tu pretendida importancia Y tus hombres a matar Me voy mujer Con la intención de olvidarte De modo que al encontrarte No me hagas necesitas más Me voy mujer Me dejo con tu arrogancia Tu pretendida importancia Y tus hombres a matar Me voy mujer Con la intención de olvidarte De modo que al encontrarte No me hagas necesitas más Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Porque la vida es corta y la mía No te importa y así que mejor me voy Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Me voy mujer Y aunque triste es la partida Es mejor que dar la vida Es mejor que dar la vida Sin haber necesidad Me voy mujer Porque estoy enloquecerme Mientras tú ni quieres verme Y es una barbaridad Me voy mujer Y aunque triste es la partida Y aunque triste es la partida Es mejor que dar la vida Sin haber necesidad No te importa y así que mejor me voy mujer